Los que miran es el marco del que estoy mirando Los que miran es el marco del que estoy mirando Es tan bonita Solo su alma, solo su alma, solo su encanto Es tan bonita Los que miran es el marco del que estoy mirando Los que miran es el marco del que estoy mirando Los que miran es el marco del que estoy mirando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!